Red de Comunicación Regional, RCR y E-Salud presentan Aprende a cuidarte, espacio de orientación, interacción, consejos sencillos y muy útiles para tener una vida sana. Aprende a cuidarte, porque informados viviremos mejor. ¿Cuáles son los principales mitos sobre la donación de órganos? Si son graves a un hospital, los van a dejar morir para extraerle los órganos. Falso. Los profesionales de la salud nos dedicamos a salvar vidas. Y ese es el fin supremo nuestro. Si alguien por alguna lesión grave fallece y si falleciera en condiciones de poder ser donantes, va a haber profesionales que se acerquen a ellos a plantear el tema. Pero todos nos dedicamos a salvar vidas. El otro punto. Muchas personas creen que hay tráfico de órganos. Falso. Los órganos se van a trasplantar de acuerdo a compatibilidad. Y quiero enfatizar la palabra compatibilidad. Compatibilidad. Compatibilidad grupo sanguíneo. Compatibilidad peso-talla entre donante y receptor. Y compatibilidad en las pruebas de sangre. Les pongo un ejemplo particular. Yo soy grupo B. Yo solo le podré donar mis órganos a una persona grupo B. Tiene que ser por compatibilidad. Si no, si le donaría a otra persona que no es compatible conmigo, se va a perder el órgano y esta persona va a fallecer. Entonces, la palabra clave y contundente aquí es compatibilidad. Destierren ese mito, esa idea de que se hacen los trasplantes por tráfico de influencias o porque alguien pagó dinero. Muy bien, estuvo con ustedes la doctora Jessica Román y me despido hasta otra oportunidad. Red de Comunicación Regional, RCR y E-Salud presentaron Aprende a Cuidarte Espacio de orientación, interacción, consejos sencillos y muy útiles para tener una vida sana. Aprende a cuidarte Porque informados, viviremos mejor.